Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es el nuevo evento, la nueva cosa de la temporada, el nuevo lugar a donde ir que es fácil, es accesible, está en la aldea, se logró cuando llegamos al 65% del avance en el Antíoto seguramente cuando lleguemos al 100% se destraba el laboratorio seguramente, no estoy diciendo que sí, estoy diciendo tal vez, seguramente es mi idea supongo, asumo, creo, porque hoy en día hay que tener cuidado con las palabras que usa uno así que les voy a mostrar como lo hice ayer en stream, ayer a la tarde noche hora argentina y también tengan en cuenta que tienen que llevar tablones, cuerdas, clavos y martillos son 20 tablones, 20 cuerdas, 12 clavos y 2 martillos después hay 3 puentes, uno te los da los materiales al lugar, el otro lo tenés que hacer vos con esos dos materiales, divido la mitad y tenés cada puente tengan en cuenta que hay unos zombies que reviven, hay unas cosas que Chris te tapa el camino después ya lo van a ver, a ver si alguno, depende de lo que comenten voy a darme cuenta a quien le pasó lo mismo que a mí así que gente, vamos con el video bueno gente, aquí estamos y hay una nueva zona, un nuevo evento, un nuevo algo a partir de lo que sería el Antíoto cuando llega a este punto dice, sin escapatoria, Chris decidió no esperar a nadie y se fue a probar el fumigador mejorado con la barrera de la aldea nadie lo ha vuelto a ver, Eva nos ha pedido que abrimos que le ha pasado seguro varios ya lo han notado, porque este video lo voy a subir el día siguiente de esto que está sucedido o sea, hoy, pero ayer pasó esto sucede cuando van a la aldea, pueden ir a la aldea y está acá, esperándolos en la aldea y hay una nueva cosa que realizar y ahora la vamos a ver todos juntos porque la estoy, ahora mismo dije ah, nueva zona, y me dijeron grabar video así que, bueno, grabamos video justo, justo, así que bueno vamos a probar, acá aparece Kai y les dice, miren, no sé qué, ahora tengo esto para probar, bla, bla, bla y se pone acá, pone una especie de algo y destruye esto y ahora vamos a ver, muy bien y acá es donde me quedé cuando dije, uh, hay que grabar así que, dice calmensen, ah, no llegué a leer puta madre, bueno, ustedes pueden leer acá tenemos al señor K misterioso que siempre va solito y zombies lo malo es que no traje arma de fuego, eh ni una sierra acá uh ay, pero no me da cosas necesitaría dar el último golpe nadie le pega nice me sirve, me sirve me sirve mmm, martillo me sirve ¿por qué me da tablones este cofre? ¿por qué es tan grande este cofre? a ver quiero agarrar esto sin que me dé esto, gracias acá tenemos un puente destruido ah, esto lo vimos en, que, busca los materiales que necesitamos para reparar el puente yo haré guardia oh espera, espera, espera ¿qué materiales? cuatro cuatro dos ah nice bueno, pero primero vamos a revisar acá tenemos que encontrar y destruir la fuente de la señal estarían fastidiados me agrada que te dé los materiales del principio ah, no se le puede listo, ¿qué es? ¿otro más? oh interesante una dinámica ¿y este qué? ¿de dónde viene? ah, no le vas a pegar a este ah, no le vas a pegar ok está bien, ignoralo nomás que me pegue acá están los montículos hay que alejarnos tenemos este ranqueante ¿no le vas a disparar? gracias acá está tu armita nomás yo no tengo apuro voy a esperar a que le baje la vida nice nice el tema es que se va a quedar sin arma se va a quedar sin arma y eso va a joder ¿qué es esto? ah, no hay nada acá a ver ¿un lugar más donde hacer misiones? uh ¿ese será Chris? estar asimado ¿soy yo? ¿o se ha movido algo ahí adentro? tal vez sea Chris sigue esperando la cova gente debe sacarlo de ahí ok ¿qué tenemos por aquí? uh más necesitaremos bastantes tablones y clavos corredor de esporas no me acá que tenemos me vio el forro a ver vamos a darle adiós y tenemos un propagador ¿y vos dónde saliste? ¿y vos de dónde saliste? ¿pero qué carajos? ¿estaba muerto? tirado en el piso tal vez puede ser ¿reviven? ¡reviven! ¡reviven! ¡no! ¡reviven! esto es la primera vez que lo veo ¡no! ¡no! ¡está resarpado! hay que apurarse despertador este es el ¡wow! ¡no wey! ¡vienen todos! no tengo suficiente arma para todos acá me podés ayudar por favor si no es mucha molestia voy a salir acá voy a sacar un arma porque no tengo arma suficiente va a haber más de uno que ha muerto en este lugar va a haber más de uno que va a morir acá ¡corre wey! ¡uf! pensé que no se podía salir por un momento bueno vamos de nuevo no creo que estén en la entrada deben haberse quedado vuelto a su lugar ¿los muertos habrán revivido la máxima vida? ¿seguirá alguno vivo? ¿alguno muerto? ¿tendrán la misma vida? veremos veremos el tema es que no podemos arreglar todos los puentes pueden volver a casita al menos ustedes se saltan eso en el video así que lo van a ver de una el tema es que seguramente ya lo hicieron la mayoría pero bueno veremos veremos a ver este forro tiene ¡oh! adiós vamos a matar al gordito seguro que también revive sí miren cómo quedó pégale wey el tema es que esto es jodido bueno se puede se puede si no me afo reviven con 60 vidas no es tanta vida con katana los matas de dos golpes de aquí wow wow está recopada qué buena mecánica evoluciona a un ritmo increíble qué pena que no haya ningún modo que podamos coexistir llevaré la muestra del campamento ¿cómo que coexistir? ah mira y la explosión esta también hay un cofre nice nice me sirve bastante da este 424 es bastante me sirve porque necesito más de los naranjitas que me quede casi sin Chris deja de salir de esa forma vuelve al campamento cuando acabes ah porque se había escapado gracias amigo no os preocupéis por mí vamos a ver cómo funciona el fumigador me da miedo pensar por qué me dejaron con vida esas cosas uy dios es verdad a ver tendría que ir a la casa a buscar las las partes este me está siguiendo todavía no Chris no 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 me puedo mover no puedo salir eh gracias gracias pensé que ya no iba a poder salir no este Chris es terrible este Chris es terrible tengan cuidado con eso ay dios bueno a ver voy a buscar las cosas a la casa y vuelvo para ustedes es un segundo bueno aquí estamos otra vez ahí está Chris todavía me está esperando el guacho significa que tengo que hacer esta zona sí o sí con él así que vamos a ver el nuevo fumigador acá ponemos 10 tablones 10 cuerdas 6 clavos y un martillo espero que tengan los martillos puentecito y qué tenemos por aquí qué carajos me encanta el olor de hongos fritos por la mañana uy dios bueno lo dejamos trabajar a él pero pegale guacho ah no a él le chupo un huevo al menos le corto un brazo ¿no? con la katana él solo me ayuda para romper las plantas nada más qué paja lo pasamos por acá y tenemos para usar la chuela bien y nos da a ver nos da lo mismo de siempre los cigarros quedate bueno ahora hay un segundo loco era muy poco este era muy poco o sea que hay una extensión de la aldea ahora una extensión va a hacer la extensión cada dos días también cada vez más trabajo cada vez más trabajo Kefir no nos puede ver quietos bueno vamos a darle triple a lo que haya por acá triple al corredor bien tenemos otro corredor acá va a venir re bien la granada re bien viene la granada vamos con este rankeante ya sé que vos no le pegás no no sé para qué viniste entonces si no le vas a pegar y notas diario de casi cuando por fin me di cuenta que estaba a punto para volver me encontré una casa me encontré mi casa en ruinas y cubierta de esporas no tiene sentido que me quede aquí pero tengo que acercarme a descubrir todo lo que pueda sobre esta nueva amenaza bueno claramente algo le pasó a ella si a Chris lo mantuvieron con vida por algo será interesante interesante acá acá lo necesitamos a Chris vamos Chris me quedo agachadito me quedo el olor de hongos fritos por la mañana venga para acá y le damos al propagador adiós que dice no no llegue a leer bueno algo de que terminó su trabajo supongo no estaba leyendo estaba matando el bicho eso es todo eso es todo espero que les haya gustado a ver no la lamparita quedatela a ver que tenemos por aquí camino sin salida igual con el arte que nos mostró Kefir para mí que viene algo debe estar dentro del laboratorio igual lo que viene ya está eso es todo lo que hay por aquí supongo que se puede traer a todos juntos y meterles con la granada igual que en las otras zonas que es lo que voy a hacer seguramente tal vez hago un video de eso como hay tres zonas ahora para usar granadas bueno gente acá estamos otra vez llegando al puerto ojalá se abra el laboratorio ojalá pero no creo para mí que el laboratorio se abriera al final con el 80 o 90% así que nada pero bueno veamos ojalá siempre se puede rezar ¿no? ¿se abre? ¿no se abre? veamos uh ¿qué pasó? ¿qué pasó? reunión reunión creo que lo tengo funcionan como una colmena los corredores poras y los rankeantes son defensores de la colonia oh necesitan fuentes de energía para transmitir las señales y seguir evolucionando a gran velocidad y los túneles les permiten viajar a larga distancia rápidamente y fácilmente sin que los vean uh necesitamos más muestras para el lugar que las controla y lo más importante desde dónde seguramente desde el laboratorio ¿no? uh interesante se está muy interesante la temporada es diferente la temporada que otras la verdad no me gusta mucho la temporada en sí pero está interesante acá ahí seguramente cuando completemos con el 100% de esto es el 100% debemos poder entrar al laboratorio entonces porque todavía no se puede ¿no? no bien bueno ahora volvemos a la normalidad supongo que ahora tenemos otra zona para explorar les voy a hacer un video de todas las zonas cuando lleguemos al 100% ahí lo voy a hacer así que bueno hasta acá el videito bueno gente aquí estamos ¿qué les pareció la zona? está interesante me encantó la nueva mecánica de que los zombies revivan y que hay que matar el núcleo para que dejen de revivir está espectacular me suena de otros juegos muy buena muy buena idea estaría bueno que lo implementen en otros lados imaginen su buque bravo donde cada vez que mates los zombies revivan si no destruís al jefe ese sería otro nivel de dificultad pero estaría muy divertido algo así en el sector 7 para hacerlo en grupo estaría recopado recopado gente les recuerdo que estoy por realizar un video sobre cosas sobre mi donde pueden unirse a mi discord y poner en la sección de eventos preguntas preguntas sobre cosas que quieran saber de mi también puede dejarlas en youtube y también puede dejármelo en instagram pero les voy a dar prioridad a las que dejen en discord así que los invito al discord en la descripción tienen las redes que siguen al discord instagram twitter y a la plataforma morado y otros casi todos los días y si les gustó el video les invito a darle like suscribirse y activar la campanita para más videos de mi y nos vemos en un próximo video gente hasta la próxima adiós